Me depilaron mucho las cejas, con mucho dolor. La mala madre tiene que decir a este esto y a este esto. Fuera del helicóptero, dentro del helicóptero. En este momento, de los menos al sol, costó bastante más de lo que creíamos, porque en realidad hacía muy buen tiempo y nos venía muy bien el buen tiempo para rodar. Curiosamente era invierno en Galicia, pero nunca llovía. Con lo cual, para lo que teníamos problemas, era para rodar con nubes, que era lo que Fernando quería en aquel momento. Con lo cual, días de sol realmente nos sobraba. Pero fue un rodaje maravilloso, de los que se habían antes, que eran largos. Ahora andamos como a mata caballo con todos y ahí tuvimos como, creo recordar, 14 semanas o una cosa así. Y bueno, también se forjaron grandes amistades, esa es la realidad. Es curioso porque rodando una película de un contenido tan brutal como era todo de mis ojos, tanto Laia como yo tenemos mucho sentido al humor. Y por fortuna, la verdad es que nos abstraíamos bastante de alguna de las secuencias, incluso te diría de las más bestias que hay en la película. Yo recuerdo que cuando rodamos la escena del balcón, en que ella se mea encima del miedo, claro, técnicamente era bastante complicado rodar esa secuencia porque tenía que bajar, había que hacer una especie de efecto especial. Y recuerdo haber estado allí con una esponja entre las piernas de Laia, ayudando a la estrujarra para que cayera el chorrito, o sea, una cosa que al final tiene bastante poco de glamour. Y tiene mucho de técnico cuando el ingrediente emocional de la escena es justamente el contrario, era un momento extremo. Otra cosa anécdota de esta película es que, aunque la maltratada era Laia, el único que fue a urgencias tres veces fui yo, unos cristalitos del teléfono móvil que machacaban una secuencia. Otra, en una de las primeras secuencias de la película en que voy a acosarla, al portal y me agarro a la reja de metal que se salió disparada de donde estaba encastrada, y me golpeó la nariz, empecé a sangrar y tuvimos que ir al hospital directo. Y otra que también, en una escena que había un flashback, que la tenía que golpear, yo le agarraba el pelo por detrás para darle contra la pared, y que ella no se lastimase, pero bueno, me lastimé yo, evidentemente. Me abrí el dedo y de nuevo al hospital, o sea, tres veces en el objetivo. La fraqueza del bolchevique. Bueno, esto para mí es frío, básicamente, estuvimos rodando en el Parque del Oeste en pleno invierno, y con estas ropas, como podéis ver, entonces mi recuerdo de piel, digamos, es un frío aterrador. Fue un rodaje muy mágico, la verdad, para nosotros. Nosotros éramos muy jovencillos todos, María especialmente, pero Manolo Martín Cuenca también, no sé, primera película, son cosas especiales. Bueno, hay algo desagradable de esta película, que es que me depilaron mucho las cejas, hubo mucho dolor, digamos, para llegar en el proceso de construcción de este personaje. Dolor físico y literal, mucho moco, mucha lágrima y mucha pinza. Hace 211, bueno, aquí no es que esté solo con un compañero de reparto, estoy con un amigo, Alberto, y detrás de las cámaras otro grandísimo amigo, que es Dani Monzón. Bueno, todo lo que ves aquí, la gran mayoría, eran gente, algunos de ellos, figurantes, y otros, gente que estaba en tercer grado, en un módulo que estaba allí al lado de donde nosotros robamos. Paulatinamente se fue convirtiendo en una especie de cárcel real, porque aunque a pesar de que estaba abandonada cuando nosotros entramos, muchos de estos, que eran, digamos, clientes asiduos, se fueron haciendo con el territorio, cada uno se iba asignando su celda, la iban atrezando un poco a su manera, y llegó un momento en que aquello era un poco surreal. Incluso el olor ya empezaba a ser muy carcelario, ¿no? Y era muy gracioso, porque continuamente ellos aportaban cosas, siempre estaban diciendo, ah, esto no puede ser así, no es mala madre, no puede reaccionar de esta manera, mala madre tiene que decir a este esto, y este esto. Y fue un rodaje maravilloso, la verdad es que lo pasamos muy, muy bien. Y aquí ya también muy pelado, en otra liga, ¿no? Esto era también la lluvia rodando en Bolivia, aquí ya hablábamos de la guerra del agua, las revueltas que tuvieron unos cuantos muertos. Hoy en día están revueltos por muchas otras cosas, lo que suele pasar en Latinoamérica, que siempre hay alguna razón para que la gente esté en la calle. Pero esta, bueno, al fin y al cabo fue una de las únicas, o de las pocas guerras o revueltas civiles que salieron victoriosas. Y pasamos mucho tiempo, bueno, en un país que es maravilloso, con lo cual allí era toda una vivencia constante. El niño, bueno, pues o sea, volver ahí a trabajar con Dani Monzón, que es como un hermano, y con este animal, que es Eduard Fernández, que es una de las personas que más admiro del pan de nuestro panorama. Y tuvimos la oportunidad de volar juntos en helicóptero, que es una cosa que ya no nos quita nadie, que al principio nos acojonaba un poco y luego disfrutábamos como niños y queríamos cada vez más bajo, cada vez más alto, fuera del helicóptero, dentro del helicóptero. Esas cosas que tiene esta profesión que son regalos, porque es una continuación de la infancia, básicamente. Mamá, bueno, esto ya fue un rodaje durito, maravilloso, una complicidad extrema con Penélope, sobre todo, porque teníamos todo tetate, pero la temática era muy bestia. Justo este momento, además, que estamos aquí, es que todo era así de intenso permanentemente. Y Julio tampoco es que sea un tipo especialmente tranquilo en lo emocional, una vivencia muy potente, muy didáctica también para la vida. Uno aprende a acercarse al dolor desde cierto lugar y uno aprende también, bueno, de alguna manera, a tamizarlo a la hora de enfrentarte a lo real. Bueno, aquí hay también unos cuantos amigos, que ha sido una fortuna hacer esta película. Nos juntamos en Argentina, grabamos todo allí, y aquí está Luciano, aquí está Joaquín Furriel, gente con la que después hemos mantenido una buena amistad. Y nos juntamos una banda muy curiosa, esto de hacer de ladrón siempre es muy divertido. Es curioso porque esta película se desarrolla en Valencia, pero todo esto está rodado en Buenos Aires. Curiosamente, en muchas zonas se parece mucho a España. Y aquí, Intemperie, es cierto que pasamos momentos muy duros aquí, rodando fuera, pero creo que es una película muy valiosa en el sentido de que habla de cosas que creo que no son muy escasas en nuestro mundo de hoy. La dignidad, la bondad, y todo esto una clave con claros elementos de Western, que ha sido uno de mis géneros favoritos de siempre. Un poco hereditario, porque mi padre era un fan brutal de las vaqueradas, como dice yo. Estuvimos muchos días rodando esto, la verdad, y mordimos el polvo literalmente. O sea, físicamente era dura, yo me hice alguna herida que otra, porque además me tenían que arrastrar supuestamente un caballo, lo hacíamos con un caballo de hoy en día, que era un quad, pero arrastraba, al fin y al cabo. Y luego, bueno, intentando llegar a cosas que Benito buscaba y que eran emocionalmente muy extremas, con lo cual sí, fue una secuencia muy dura, pero también muy gratificante. Yo creo que todo este tipo de secuencias, finalmente, son un poco la esencia del actor. Entonces uno queda paleado, queda machacado, pero si logras llegar a lo que buscabas, no hay mejor recompensa.